La ponencia considera que el INE debe efectuar las adecuaciones presupuestales necesarias para garantizar el desarrollo de las actividades calendarizadas en el proceso de revocación de mandato. Tiene que hacer un ajuste a su presupuesto, liberar fondos de su presupuesto. Primero, también tienen que decir cuánto va a costar y cuánto van a aportar, cuánto pueden liberar de esos fondos. Y ya que Hacienda vea si puede, si tiene posibilidad, de acuerdo también a las prioridades, porque hay que seguir apoyando a los que lo necesitan, cuánto podría ayudar.